SENSESIÓN Los juegos de feria siempre han llamado la atención de pequeños y mayores, y puestos a llevarlos a consola, ¿qué mejor que hacerlo aprovechando el controlador MOVE? Carnival Island nos ofrece una isla completa de minijuegos en los que tendremos que, por ejemplo, conseguir que el aro entre en la botella, tirar todas las latas de un solo disparo, lanzar la rana a la plataforma con más puntos y un largo etc. El desarrollo de esta propuesta se basa en ir desbloqueando una larga lista de pruebas de una isla a la que iremos devolviendo el color conforme podamos acceder a tal o cual sección. Todo ello mediante tickets que iremos ganando al canjearlos por los puntos obtenidos. El look visual es muy atractivo e incluye escenas realizadas directamente como si se tratara de dibujos animados. Sea seleccionando al niño, a la niña o a ambos, las pruebas pueden compartirse, ofreciendo una diversión sencilla y directa usando el MOVE de una manera propia para cada reto. Carnival Island es una oferta curiosa, bien hecha y que divierte a los más casuals. Pero quizás la falta de popularidad de estos juegos hoy en día propicie que el jugador no se sienta motivado por él. Además de faltarle un poco más de profundidad al juego. Has empezado a despertar la casa del árbol. Algunos tipos decían que aquí solían ver extrañas estelas en el cielo.